Deja de verme así como si me estuviera retando porque si me vas a buscar y se te hace muy fácil, pero si yo te acuso te vas 80 años a la cárcel. En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el cual podemos ver a una mujer y a su hija haciéndose la víctima de una supuesta agresión por parte de un trabajador de un cine en la Ciudad de México. El metraje grabado por el mismo trabajador del cine se ha vuelto viral en las redes sociales con el hashtag LadyCinepolis. ¿Quién es LadyCinepolis y qué hizo para volverse viral? En el canal, quédate hasta el final de este video y lo sabrás. Pero antes te invito al canal de YoCJ, si te gustan los videos de Omegle, este canal es para ti. Abajo te dejo el link de su último video, dale un vistazo. También te invito a suscribirte a este canal. El suceso tuvo lugar en un centro comercial de la Ciudad de México y a pesar de que el video fue grabado el mes pasado, no fue hasta ahora que empezó a hacerse viral con el hashtag LadyCinepolis. El metraje fue subido a YouTube por Claudia Ramírez, el link de su canal te lo dejaré abajo en la descripción de este video. Ahora bien, lo que podemos apreciar en el clip. La joven amenaza continuamente al empleado con denunciarlo por captar imágenes suyas, sin su consentimiento, a lo que este contesta que lo hace debido a la agresión que recibió unos minutos antes. Según el trabajador del cine, todo comenzó cuando le pidió amablemente a la chica que bajara los pies de la butaca delantera. Esto bastó para que madre e hija agredieran verbalmente al trabajador, humillándolo y ofendiéndolo continuamente. Incluso podemos oír a una de las chicas decir, si yo te demando, te vas 80 años a la cárcel o por lo menos un buen rato mientras demuestras que eres inocente. Y se te hace muy fácil, pero si yo te acuso te vas 80 años a la cárcel. Este clip se ha vuelto viral al punto de conseguir cientos de reproducciones en diferentes redes sociales y con ello miles de opiniones de internautas indignados por la forma en la cual estas personas tratan al trabajador del cine. Ahora bien, te mostraré parte del metraje y solo quiero que dejes tu opinión de ese hecho en los comentarios. Veamos. Si te enseñaron a respetar a las mujeres en tu casa o te enseñaron que cuando hay policías tienes que respetarlos a ellos. No, hace rato ya te ibas y ellos te estaban diciendo que te quedaras. Tienes que aprender a respetar todo, no sabes respetar nada. Si tú hubieras tenido las cosas bien desde un principio, esto no estuviera pasando. Y se te hace muy fácil, pero si yo te acuso te vas 80 años a la cárcel. O por lo menos un buen rato en lo que demuestras que tú eres inocente. Entonces no seas, perdón, pero no seas pendejo y mire lo que dices. Ay, perdón, perdón, pero... Pásenlo, 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 pásenlo. O sea, perdón, pero que les informen un poquito de lo que se pueden meter por hacerse el hombrecito y perdón, eres un maestro. Te digo que... No, desgraciadamente, pues no. A todas las personas... Deja de verme así como si me estuviera retando porque sí me vas a buscar. Este... ¿Sabes qué? Es que no. Yo sí lo quiero presentar. Tiene fotos mías. Te explico yo. Y me está... No, ya. Le voy a hablar a Dignora. No, no, ya. La supuesta es que está en la... Dentro de una sociedad que va... Sí, pero aquí, pero aquí, pero aquí es agrediado. No, no me voy. Ya, ya me harté. Mamá, no puedo estar bajo tanta situación de estrés. Ya no lo aguanto, de verdad. ¿No te sientes que regrese o te vas a esconder a mí? O le voy a hablar a mi papá. ¿Qué ves? 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 Es que es un machito, es un machito. Y que le bajen sus... O sea, bájale a tus huevos porque tienes que respetar a las mujeres. Pendejos. Por hombres como tú, el país está así. Por eso las mujeres defienden... Sí, tú me lo... Tenemos derechos, es claro. Puta, que si no te va a dar un quemón... Pendejo. Y nadie hace nada. No, ¿por qué se va a ir? Y nadie hace nada. Son los quemones que se van. Los tuve que ahorita algo de femenitas donde se pasan los cocos. Donde entonces tienen que venir a hacerle aquí. ¿Qué? ¿Cuál es la noche? ¿Ya se fue? ¿O vino o no sé? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y qué fue? No, no, no. Es que es bueno. Tengo que hacerse entrar. Y eso es importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero... Claro, claro. Sí, sí. Tranquilo. 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 Y él tiene algo, la base de todo, entonces es mejor que yo me vaya a llegar a su encuentro, que ya donde estuve, pues, aquí estoy. Y usted también es el centro, y aparte es el centro, es el centro, es el centro, el veneno. Es que yo no me estoy pensando tampoco, es que yo aquí lo tenía que ir a la puerta. Claro. Yo me la crema, este señor es creable, y usted le empieza a poner una chica en la puerta. No, no, yo creo que es de la planta. Si se arreda, aquí hay que ir a la pintura. Es muy valiente, usted le está pasando a la puerta. No, de la pintura. De verdad que no, entonces, yo no, 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 no. Yo me hice la misma con la porque el miento está en playa, yo me voy a jugar a la primera. Claro, sí, a bien la gente, yo me hice la misma, y de verdad que tiene que hacer mucho con la comida también. Pájel, pídez, es una pasta de recetas. Oye, yo soy la gente aquí, tengo que marcarlo de que lo tenía solamente porque estaba con mi familia. Y luego ya estoy acá. Para los cuales ya se llama, ellos, para mí, para mí. Están jugando la vida, todos los días, con mis amigos, como peleando, ya la llamo. ¿Sí? ¿Ok? Ya, ahorita, todo lo que funciona, todo lo que les cuesta una llamada ahí. Oye, mejor están escuchando. Claro, claro. ¿Quién? Porque me agredieron, le dieron una tocada, no perdonan con las palabras. No, sí. Que lo vamos a dejar de tener para tratar un fieste, como lo tienes que tratar antes de que salgan mal. ¿Está teniendo mucho? No. No, no, no. Y la actitud de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, él tiene siempre esa de 30. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres ver este video completo, abajo te dejo el link del canal de Claudia Ramírez. Síguela, allí lo podrás encontrar.